La pompa y la vanidad, la gala y la compostura, todo se viene a acabar al pie de la sepultura Yo vivo la vida con mucha alegría, pues tengo presente que algún día me iré Como trabajo disfruto la vida, si es el destino a viejo llegaré No tengo riquezas, pero sí amigos, que cuando me vayan me recordarán Soy ave de paso, así está escrito, mientras unos mueren otros vivirán Goza compadre, tuya vida Si tienes dinero es para gastarlo, si mañana mueres otro gozará Trabaja y disfruta y con tu familia, que cuando te vayas nada llevarás Cuando naciste en cuna te pusieron y cuando te mueras al cajón irás Por eso disfruta mientras tengas vida, que ya de muerto nada llevarás Yo vivo la vida con mucha alegría, pues tengo presente que algún día me iré Como trabajo disfruto la vida, si es el destino a viejo llegaré No tengo riquezas, pero sí amigos, que cuando me vayan me recordarán Soy ave de paso, así está escrito, mientras unos mueren otros vivirán Si tienes dinero es para gastarlo, si mañana mueres otro gozará Trabaja y disfruta y con tu familia, que cuando te vayas nada llevarás Cuando naciste en cuna te pusieron y cuando te mueras al cajón irás Por eso disfruta mientras tengas vida, que ya de muerto nada llevarás Lo comido, lo bailado y lo gozado es lo único que te llevas al otro lado